Buenos días, me plaza mucho estar en este recinto de hoy día, conociendo a uno de ustedes que no conocía, saludos a todos los que le han conocido, manifestables, nuestra permanente disposición de atender el llamado al centro del consejo. Yo también me honré con la doctora Sandra en alguna oportunidad, tenemos el interés de hacer su invitación a todos ustedes para que puedan recorrer la infraestructura de la cultura que ha tenido. O sea, el estado que se cuenta con su funcionalidad, entonces, señora presidenta, espero poder conmigo a ustedes esta invitación para que todos los concejales puedan, puedan ser de la mano, el sistema de productos de la ciudad de Cúmula, que es de la ciudad de Cúmula, no es del concesionario, en la ciudad de Cúmula, afecta la concesión, lo que se le entregó al concesionario y todo lo que durante esos 15 años el concesionario, por decir, la estructura, es de la ciudad de Cúmula y el concesionario de Cúmula. Así que, ratifico esa disposición por parte mía, personal y por supuesto de la empresa de Cúmula, para que por siempre, las regimientos del consejo y la representación de las comunidades que han extendido a los concejales, a través de la empresa de Cúmula, por supuesto, a lo que acaban ustedes en la empresa de Cúmula. Ustedes nos presentaron en la invitación unas preguntas, 17 preguntas para ser exactos, y entonces nosotros debemos prepararles a las cosas, a unas preguntas, a las redes por su año. La inversión cofinanciada para mantenimiento, reorientación de los sistemas de productos alcantarillados y a Cúmula. Inversión cofinanciada porque se comprometieron en este contrato de concesión con 24 millones de dólares, de los cuales 21 millones de dólares aportaba el concesionario y 21 millones de dólares el municipio. El concesionario para atender expansión, reorientación y mantenimiento de la infraestructura y los recursos del municipio para la construcción de obras básicas, llámese obras básicas, más fuentes, intersectorias, intersectorias y más de tratamiento de árboles básicas y con el tema de alcantarillado y un millón de la ciudad. Hoy, entonces, tenemos 42.000 usuarios, prácticamente se ha duplicado el número de usuarios donde nosotros ingresamos hace 15 años. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y nuestra construcción, ustedes la pueden ver en este cuadro, abarcamos en el contrato del turno 89%, inicialmente el proyecto desarrolló estratégicamente un programa que se llamaba por 24 horas. El propósito era rápidamente ponerse a la ciudad un servicio continuo y con un sistema de alcantarillado. Y el desarrollo de ese plan de 1 a 24 horas, que terminó el año artículo, pues se llevó a la meta de alcantarillado del 100%, meta que hoy se sigue manteniendo en la totalidad del técnico urbano de la ciudad. Ahora, también es importante aclararles, señores conmejales, señores de una mesa directiva, que el Consejo de Concesión estableció un área de prestación de servicio. Esta área de prestación de servicio corresponde al perímetro humano de la ciudad. El perímetro humano de la ciudad comprende cerca de 2.000 hectáreas. Durante el tiempo de la Concesión se ha variado en una oportunidad el perímetro humano. Antes había un sector del sur corriente de la ciudad conocido como el sector de la cabana, que hacía parte del perímetro humano. Hoy, esa zona fue, digamos, sospella del perímetro humano. Y fue incorporada una zona que antes no era perímetro urbano, que es donde hoy quedan los barrios Ciudad Martín y Ciudad Martín. Sigamos. En Caracanillado, la cobertura no está en el estado. Lo que iniciamos son un 88%, en este momento es un 99%. Ese 1% corresponde a, si no estoy más cerca de 300 viviendas de las 42.000 que se les he referido, que están ubicadas en sectores donde no es posible que estén desde el servicio al alcantarillado. Por ejemplo, están ubicadas en zona de carga, están por debajo de la costa del servicio. Es decir, que la red de alcantarillado pasa por frente a una casa, pero la casa está por debajo de esa costa del servicio. O sectores de desarrollo donde, digamos, hubo desarrollos subnormales, y hoy se complejiza mucho la extensión de redes hasta allí, como por ejemplo el barrio Santa Marta, donde en ese caso hemos desarrollado proyectos de soluciones en sí para esas viviendas que se han colocado allí. De esta manera que la cultura vive un 99% de alcantarillado. Tenemos, en el caso del producto, unas 480 kilómetros de redes. Recibimos de la ciudad hace 15 años 270 kilómetros. En la alcantarillado tenemos unos 370 kilómetros de redes. Recibimos en su momento como 250 kilómetros de redes. La continuidad, este primer slide muestra la continuidad del año pasado, mes a mes. Observamos entonces que en el mes de mayo hubo un nuevo en la continuidad. Está mostrado en términos de porcentaje. Es decir, que de las 24 horas el promedio está muy cercano al 100%. Por ejemplo, lo vamos a hacer con más precisión. Pero quise mostrarles esta, para que ustedes denunciaran en el mes de mayo, lo que nos sucedió con la ruptura de la línea de conducción desde Altino a Puma por parte del concesionario de la Odecazada. Que nos afectó durante una semana, cinco días, la prestación se salió. Sigue. Aquí está por sectores hidráulicos. La ciudad de Puma está dividida en 24 sectores hidráulicos. Y nosotros pues hacemos seguimiento a cada uno de los sectores hidráulicos sin funcionar. Como pueden observar, la continuidad está más allá de 23 horas, en realidad más allá de 23.5 horas en cada uno de los sectores hidráulicos. Entonces, este resultado es acumulado año 2011. Por favor. Y este es un cuadro donde se marcha la continuidad de servicio desde el inicio de la concesión hasta esta fecha. O sea, vamos que iniciamos con una continuidad de seis horas. Eso es realmente un poco... Es decir, que teníamos continuidad de seis horas, que es... Digamos... No es exacto, porque... En época periodical no tenía ni dos horas de continuidad. En época periodical no llegaba hasta seis horas. Y bueno, se incrementa el plan Tuma en 24 horas. Y en el último día logramos establecer, regularizar la prestación, la continuidad. Y hoy tenemos el promedio de 23.6 horas de continuidad de servicio al día. El punto cuatro, punto cinco, en que, digamos, más o menos nosotros nos movemos en una prestación de servicio, ODS a corturas que tenemos en redes. Nosotros tenemos el promedio 17 años al mes en redes principales. Es decir, que tenemos un año y medio... Perdón, un año cada día y medio. Este indicador es uno de los más eficientes del país. Y eso es un proceso de renovación de actores bien importantes. Quedó también el recontrato de concesión, como lo hizo por parte del concesionario, nosotros, de presentar al municipio del estudio de Nueva España. Ese estudio lo iniciamos hace un año y medio. Y me voy a permitir que brevemente, el ingeniero Freddy lo comparta con ustedes. Porque, pues, el estudio es bastante complejo, tiene sobreciéndose a toda la metodología de ingeniería que este tema requiere. Así que, por favor, que brevemente nos cuente de qué se trata esta estudio. Gracias, señor. Muy buenos días. Adorable consejo municipal y a todos los asistentes. La primera dimensión se ha mencionado con las preocupaciones que ha venido tomando lugar en las discusiones permanentes a nivel de este recinto, pues, tiene que ver con las fuentes con las que tú deberías contar. Obviamente, que tiene que ir ya previendo, creo que, como asociado, decidido. Como yo decía, Presidente General, el día 20, cuando se hace el ejercicio para que el contrato de concesión y el cumpleaños debería montar con una nueva cuenta de asesoramiento para el año 13 pues, digamos, o no se contabilizó el efecto que tendría una reducción del índice de pérdidas en la ciudad. Pues bien, esta reducción, que se ha dividido en el 62% de pérdidas en el año 96, ahora ha desarrollado en el 28%, ha posibilitado que el municipio no deban incurrir costos de inversión para búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Debe aclararse que, dentro del contrato de concesión, las inversiones asociadas a cuentas o las fuentes de abastecimiento de los fondos constituyen parte de las obras básicas. Obviamente, pues, entonces, es una indicadora que existe llevar eso y retrasar esta actividad lo más posible, como nos repita, la capacidad tecnológica en la reducción de las pérdidas. Porque, en primer lugar, pues, obviamente, vamos a tener que, podemos estar usando nuestra agua propia que es la que traemos dentro, en base de latinos y de boscos. Sin embargo, obviamente, pues, hablando de los compromisos de prensa de concesión, nos dimos a la búsqueda ahí a la presión del estudio, en donde estamos, pues, haciendo este ejercicio de las abastecimientos. de pronto, hace un poco, hace un poco más de un año o dos, aquí en el centro de los sitios donde les compartimos los temas sobre cómo iba ese primer ejercicio. El primer ejercicio fue un inventario de las fuentes, prácticamente, de las fuentes, de las que se dispone en la vecindad, en nuestra ciudad, pues, son un poco limitadas, es decir, existe un, digamos, un aspecto de escasez evidente para las condiciones de economía y de los regionales. Este ejercicio, pues, de inventario, es decir, la fuerza disponible, entonces, nos llevó a que estas fuentes que son disponibles en este momento son el embalse de HD, que fue el primero que se observó, el embalse de la vacuna del embalseamiento que se usó de cota y lo concediente, pues, a nuestro primero, que es una importante fuente de abastecimiento. Esencialmente, digamos, que para las cuentas nuestras, nos decepciona un poco el hecho de que el embalse de HD, en realidad, tiene una baja capacidad de mantenimiento. En realidad, es tan grande como el embalse de latinos mismo, es decir, hacen algo así como 6 millones de metros cúbicos, latinos son 7 millones de metros cúbicos, luego, la cuenta, a esto, a esto, digamos, se atenúa un poco por el efecto, concesionamiento, y esto es muy importante que todos lo dejamos, de sobreconcesionamiento que hay de las fuentes respectivas. Es decir, gacha de HD está concesionado en volúmenes de estación que superan su propio volumen de recargo. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta, pues, obviamente, las corporaciones deberán tener mucho control de esto. y es importante, señores del consejo, pues, que se haga este llamado para que haya como ese sano o saneamiento del inventario de concesiones que hay sobre las fuentes. Entonces, gacha de HD, que está sobreconcesionado, de por sí, tenemos la concesión con la Azusa, que es el distrito de riego del sector de Zamacá, lo cual, pues, hay que arreglarlo. Esto nos lleva, entonces, si pasamos a la siguiente, mira, que en realidad lo disponible lo tenemos ya es por el mundo, por la renta de asesoramiento que nos ofrece, que nos ofrece, que nos constituye el envance de la copa. El envance de la copa se encuentra por debajo de la cota de la cintura de la cintura de un pelo, es decir, la energía de esa de la extracción debe ser una energía artificial todavía, por ese tipo de pelo. Entonces, ya hemos hecho los diseños, estamos en un momento de la edición ya final de los diseños concernientes a la otra toma, estación de bombeo, estación de bombeo, línea de impulsión.